Hoy en Ubisoft Drops, llegó el Black Friday y tiramos la casa por la ventana. Prepárate para la gran final del campeonato mexicano de Rainbow Six Siege. Ryu, Chun-Li y Akuma, ¿en Brawl Hala? ¿Una entrevista exclusiva a Buzz Montenegro? No olviden suscribirse a nuestro canal para estar enterados de la mejor información del mundo Ubisoft. Soy Shuber Du, y esto es Ubisoft Drops. Agárrate de algo, porque Raiders Republic, el juego multijugador masivo de deportes extremos de Ubisoft, por el Black Friday, trae una amplia gama de descuentos de hasta un 33% para Xbox, Playstation, Stadia y PC a través de la Ubisoft Store y la Epic Game Store. Pero eso no es todo. También tendremos descuentos en otros títulos como Far Cry 6, Assassin's Creed y muchos más. No olvides visitar nuestra Ubisoft Store para más detalles. No te pierdas la gran final del campeonato mexicano de Tom Clancy's Rainbow Six Siege este 6 de diciembre. Se llevará a cabo al puro estilo del Monday Night por primera vez en la historia del campeonato, teniendo lugar en un ambiente presencial para los equipos y siguiendo estrictas medidas sanitarias sin audiencia en el lugar. No te pierdas los detalles de esta contienda en el canal oficial de Rainbow Six eSports Latam en YouTube. Y eso no es todo. Recientemente se llevó a cabo la gran final del campeonato sudamericano de Rainbow Six Siege, llevándose la copa el equipo Furious Gaming, demostrando astucia y superioridad en el campo de batalla. ¡Muchas felicidades! Ryu, Chun-Li y Akuma se suman a Brawl Hala como personajes jugables. Increíble, ¿no? No puede ser. No sé por qué estoy llorando. Pero eso no es todo. Con esta nueva temporada, se agrega un nuevo modo de juego llamado Brawl Callejero, donde los jugadores se enfrentan en combates al estilo Street Fighter con barras de salud, listas para anunciar quién será el primero en caer. Demuéstrate que estás hecho y conviértete en el mejor peleador callejero. Su muchacho es todo un héroe. ¿Quieres saber más? Checa el video completo en nuestro canal. ¿Conoces el rostro detrás del villano de Far Cry 3, Buzz Montenegro? ¡Un salvaje asesino! Hablamos en una entrevista con Michael Mando y nos compartió su experiencia al reinterpretar a su personaje en la más reciente expansión de Far Cry 6, Buzz Insanity. No te quedes sin jugar Far Cry 6 y corre a ver el video completo a nuestro canal. Cuéntanos, ¿aprovecharás los descuentos del Black Friday? ¿Ya probaste lo nuevo de Brawl Hala? ¿Apoyarás a tu equipo favorito en el Campeonato Mexicano de Rainbow Sixage? ¡Déjanos tu comentario! No olvides suscribirte al canal y vivir la experiencia de visitar nuestra Ubisoft Store y así no perderte los increíbles títulos que trae el universo de Ubisoft para ti. Te dejamos el link en la descripción del video. ¡Soy Schubert Du y esto fue Ubisoft Dross!